bienvenidos a la asignatura de seminario de investigación en psicología 1 vamos a ponernos en contexto en julio del año 2014 se promulgó una ley universitaria la ley 3220 que indica esta nueva ley indica que los ingresantes a partir del año 2016 0 tienen que realizar un trabajo de investigación con este trabajo de investigación queda totalmente excluido el bachillerato automático y pasan todos a tener el bachillerato inmediato y qué significa tener el bachillerato inmediato significa que tendrán que realizar un trabajo de investigación para poder alcanzar ese grado tenemos algunas interrogantes qué es un grado académico cuál es la diferencia entre un título profesional un trabajo de investigación o una tesis cuál es el que yo tengo que realizar para optar a mi grado de bachiller todas esas interrogantes las vamos a estar resolviendo en el transcurso de la asignatura mi nombre es claudia ríos cataño soy la coordinadora de investigación de las facultades de derecho y humanidades tengo un doctorado y una maestría por la universidad de sao paulo estaré encantada de poderlos ayudar será un gusto acompañarte en todo este proceso de investigación así es que bienvenidos al curso